Outside the Rojo Hotel right now, these people just gave me their papers because they don't know what's going on. It's a guide for resources, and this lady is from Ecuador, and she's trying to leave because she cannot get work here. ¿Por qué viniste aquí Allstowns? ¿Entonces, su vida era peor aquí en Nueva York que era allí en Ecuador? ¿Cómo llegaste aquí a los Estados Unidos? Por la selva, caminando, viniendo por la frontera. Por la candela, sí. ¿Y cuánto tenía que pagar los carteles y para todo para que pudiera llegar aquí? Yo gasté total 400, ¿cómo es? 400, 400 mil solita yo para pagar coyotero, todo eso. ¿Ahora vas a regresar a Ecuador con más dinero que tenía o menos ahora? Menos, me voy con mil. Por eso estoy pidiendo ayudas que me regalen el vuelo. ¿Piense que hay más migrantes como usted que han llegado aquí y han tomado la decisión de volver a su país porque está peor aquí? Sí. Bastantes compañeros míos están ya regresando hacia Ecuador. ¿Podría compartir un mensaje con todos los migrantes y los migrantes que están viniendo aquí a los Estados Unidos, especialmente a Nueva York? ¿Qué sería su mensaje? Que no se vengan porque todo parece que es bonito, pero es mentira. Cuando usted hizo eso a cruzar ilegalmente, ¿pensaba que iba a recibir beneficios para hacer algo como un delito? Claro, yo pensé que todo lo que yo vi así por TikTok era verdad, pero ha sido mentira porque yo también por trabajar. A mí me gusta trabajar de todo, pero no encuentro ninguna manera. Por eso, disculpe, aquí se ha hecho esto que roban mucho aquí, roban, roban. ¿Quién roba? Los que no tienen así para las comidas, para poderse vestir, entonces, por eso como no hago nada, mejor ya me voy a Ecuador.